Estamos ante el Salón de Ginebra más electrificado de todas sus ediciones y es que está claro que la cita suiza mira al futuro inmediato y muchas marcas han venido aquí con prototipos y modelos que se van a lanzar muy pronto movidos por esta energía, pero también vamos a ver super deportivos de muchos caballos y formas espectaculares, así que yo que vosotros no me perdía ni un minuto lo que va a pasar aquí, estad muy atentos a autovil.es, arrancamos. ¡Gracias! Una de las marcas más madrugadoras ha sido Audi, que ha presentado su Q4 e-tron concept a primera hora de la mañana, 4,6 metros de longitud que esconde dos motores eléctricos de 306 caballos de potencia con los que acelera de 0 a 100 en 6,3 segundos y alcanza una velocidad punta de 180 km por hora. Esto que veis aquí es un prototipo, pero la marca ya ha anunciado que en 2020 lo va a comercializar.